Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Soy Mateo Ramírez y este es mi Rik. Ser presentador de televisión no es tarea fácil. Hay que tener una mezcla perfecta entre carisma, talento, apariencia e inteligencia. Muy especiales también para toda la gente que nos está viendo en toda Colombia. Un saludo muy especial y un beso. Así es, es un gusto para nosotros, no solamente que los invitados especiales estén acá. Buenas tardes, oigan, me vine desde Cúcuta Norte de Santander porque este carnaval del oriente no, no lo podemos perder. Desaparecen nuevamente en la escena del cine esas películas clásicas que vienen los directores y hacen unas nuevas versiones. 6.48.48.20 y decirnos cuál debe ser la canción número uno de hoy, viernes de Top 10 en NGTV. Hola, soy Mateo Ramírez y este es mi demo de voz para Tropicana 104.7. Hola Bucaramanga, cuando son las 6 de la tarde en punto arrancamos con Tropicana con toda la mejor música, la mejor de las vibras. Así que muy atentos porque estaré con ustedes hasta las 10 de la noche trayéndoles la mejor energía y la mejor de las vibras aquí en Tropicana 104.7. Escríbeme a intro.canaldro.com y recuerda que de 7 a 10 de la mañana en nuestra señal los fines de semana ocurre la verdadera mañana. Ustedes desde sus casas fueron testigos minuto a minuto de estas importantes justas deportivas gracias a la señal satelital del canal. Elisabeth Guerra, mexicana de pura cepa, pero hoy se volvió muy colombiana. Bienvenida a la tierra. A diario, los presentadores del canal TRO estamos delante de sus pantallas para traerles información, cultura y mucha integración. Así es, hoy viernes precisamente terminamos esta primera semana de cubrimiento especial. El invierno les está aguando la navidad a los colombianos y nosotros tenemos una misión muy importante. Tienes tres de customars, from yesterday en los MTV. Excelente, todos nos erizamos. ¿Qué pasó por ahí? Pues nada, que el Yared es una chulada. Nada más ni nada menos que hoy con los señores de Kudai, feliz de tenerlos ustedes por acá. Bienvenidos a Colombia y bienvenidos a DJ TV. Y hay un buen hombre, señores, que está por estos días dando mucho de qué hablar. Es el rey del reggaetón en Colombia en este momento. Estoy en la estación Cañaveral de Metrolínea, el servicio que se comprometió con nuestra ciudad y nos cambió la vida a los bumangueses. Vamos a hacer una pregunta rápida y es obvio. Ustedes no solamente hacen música, ustedes también tocan el corazón de la juventud con sus videos. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué marcar esa diferencia y estar en el corazón de todos los colombianos? Esta es una pequeña parte de mi trabajo, pero si a usted le gustó, aquí le dejo mis datos para que hablemos. ¡Gracias!